Un poderoso terremoto azotó el noroeste de India y el sur de Pakistán el 26 de enero de 2001 con una magnitud entre 6.9 y 7.9. Con una duración de entre 20 y 60 segundos dependiendo de la ubicación geográfica y sus efectos llegaron a sentirse hasta Nepal. Murieron 7.000 personas, algunos de los heridos de gravedad fallecieron mientras esperaban ser atendidos en los hospitales que estaban repletos de personas y cadáveres. En Pakistán muchas casas se derrumbaron y en alguna población cercana dos niños murieron debido al derrumbe de su casa que se encontraba en construcción. Este terremoto fue uno de los más fuertes que India y Pakistán sufrieron en los últimos años. En 1999 100 personas fallecieron a causa de un sismo detectado en la región del Himalaya.